¿Cómo ven? ¿Me quedo? Vamos ya, le den. Le den la lección. ¡Tres, tres, dos, uno! Recibes, por favor sonríe, no llores. Ya no es perdida. Uno siempre vuelve a dor de lo que hicieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y de su majestad el gran líder, mi reina Y de su madre, mi reina Y de su majestad el gran líder, mi reina Y de su mamá, mi reina TeBode, mi reina Y de su majestad el gran líder, mi reina Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo. No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido Mi onda perdida Te me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me vuelve tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y que alguien mejor está ocupando tu cama